Con la experiencia que tiene él, con la experiencia que tengo yo, en la historia del bolseo, porque he hecho campaña mundial y he estado en las peleas duras, en las peleas grandes, vamos a ser victoria el sábado. Y tú, Franco, que tú decías, que tú has trabajado con él años atrás, cuando tú ves que ahora tiene 36 años en la condición física que se encuentra en UNESCO. Cuando un bolseo se enfoca, que es lo más importante, yo creo que van a estar muy enfocados, y no hacen mala vida, y llevan una vida estable en su vida personal, en el entrenamiento. El secreto del bolseo, mientras que tenga bien la vista, mientras que tenga bien el respeto, mientras que esté bien físicamente, no importa, antes los campeones mundiales se hacían a los 40, 40 y pico años, y duraban más, hoy en día se hacen a los 20 y pico años y no mueran nada. Entonces, hoy con la experiencia que tiene uno que González, con la edad que tiene, tiene para ser victorizado, y yo sé que lo va a hacer. ¿Cómo llegas a esta palabra en tu mente? ¿Esa confianza cómo está en México? Bien, bien, ¿por qué? Porque creo que en ese momento, en medio de la oscuridad, yo concentrado. ¿Cómo llegas a esta palabra? Y en medio de la oscuridad, yo me traigo a la respuesta, que si, ese tenía algo para que un más bueno para mí, que manda de la respuesta, que si puedo hacer una respuesta. ¿Tú crees que será una sorpresa para la gente ganarle a Gilberto Ramírez? ¿Qué ha pasado que todo está hecho para Gilberto Ramírez? ¿Ganan este sábado? ¿No nos podemos poner...? Lo que lo pasó con Gani y la siguiente, es un coqueado. Todo está hecho para que el tractor, la vida de Ame, todo está. Todo está para que fija su camino, no es un secreto para el equipo, ni para nada. Creo que... yo... ... ganando va a ser una gran sorpresa para el mundo entero del deporte, del deporte. pero lo que pasa en este momento para mí como los dos años con una gente con un deseo yo me sentaba y hablaba conmigo mismo y preguntaba le decía que yo casualmente yo peñaba desde el rc este va a ser el encuentro si yo tengo pegado que tengo problemas con los estudios hay una visión creo que me encanta que ya me paso a paso para la pelea para el mundo más difícil para ganar me estoy enfocado preparado y el sábado el sábado va a ver que era por algo digo hacer las cosas por algo digo ya la coordinación y por algo digo o sea está sentado aquí y ahora cómo estar llorando eso lo va a hacer por sentimientos con razón por toda la pasada de su vida con toda la pasada de su vida con todo el vino es también así mismo y hoy de tuve a que te va a ayudar y ahí para la mano de la que te va a ayudar y ahí para la mano de la que te va a ir a la persona que te va a poner la posición pone las cosas en algo así que y hoy se va a entrar en la pelea pero este día va a ser diferente porque mira las condiciones fichas que él tiene la velocidad que él tiene el deseo que él tiene por eso hay que darle gracias a todo el equipo generalmente por el trabajo que es muy y vamos a hacerlo todo el sábado digamos por esa hora que enriquecente que solo lo vive es un gran boxeador pero como tú crees que viene que le puede ganar a un surdo la vida y que te pelear a la distancia, te pelear a la corta es un boxeador que es totalmente diferente a los americanos e innaturalmente nosotros también podemos pelear a la corta, pelear a la media no vamos a pelear a la larga como quisiera él nosotros sabemos que lo que estamos haciendo tenemos experiencia en el boxeador también y aunque le tenemos el máximo respeto nosotros sabemos que él fue bien grande en 68 libras pero ahora son 175 libras y no estamos hablando de un tramo y ni es que mide casi 6,2 y él mide 6,3 entonces son una pulgada entonces no es nada del otro mundo es una pelea para mí una pelea pareja la ventaja es que el corazón no cabe en la arena de los san antonio spurs no hay en la arena esa es la diferencia y cuando alguien está puesto para lo que está puesto cambia el escenario cuando tú lo tienes puesto en tu mente y tú quieres lograr algo y tú te dedicas y das todo y estás en manos de Dios pues si Dios contigo ¿quién contó? tú has estado con decenas y decenas de boxeadores ¿tú has conocido alguno más emocional que yo necesito saber? es lo que más me gusta de él pero tú sabes es una cosa que tú ves que hay verdad ¿me entiendes? muchas veces un boxeador te habla y hace una entrevista y dice lo que quiere que tú oigas ¿me entiendes? o le dice lo que a lo mejor yo le digo lo que diga pero en este caso desde que yo estaba con yo ni equipo yo nunca le he dicho oye si te dicen estos días eso nunca ha pasado entonces sí es un boxeador que a lo mejor tiene las emociones en su manga y ahí se las pone pero al final del día es un boxeador de corazón que no es mentiroso viene a dar todo de él y eso hay que respetarlo y un guerrero así y para Junieschi ¿no te es como una motivación extra cuando te dan tan pocas posibilidades en la prensa para esta pelea? ¿eso te motiva? esos comentarios negativos esos públicos en contra esos 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 sobreestimem que me sobreestimen eso me encanta a mí eso me encanta a mí eso me encanta a mí porque cuando llegué ese día y puedo hacer un papel de otro mundo y se jugaba todo y me he visto en muchas ocasiones en esa posición que me acuerdo cuando salió con Pascal yo ni había creo que en una ocasión en una ocasión me habían hecho una entrevista donde llegué ahí que me entra nadie lo conoce y como yo sé si me da ahí todo el mundo que pasó todo el mundo wow 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 todo el proceso ahora hablando de Pascal todo el mundo dijo que tú le ganaste a Pascal todo el mundo todo el mundo pero desgraciadamente los jueces pero otra cosa ahora piensa que tiene que ser un statement que tiene que ser algo más para no dejar nada en manos de los jueces sabiendo que estás en San Antonio público mexicano comisión de Texas ¿sientes eso? en ese caso en ese caso te digo que está entrado y miraba la pelea así que que a lo mejor que tan importante ha sido la preparación con el Memo Reddy en la condición oficial que te encuentras tú no no lo digas sin palabras eso es lo mejor de los meos sin palabras yo mamá gracias a Dios por 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 tener el placer que trabajar con uno eh un tipo que sabe un tipo bien 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 que cada paso que hacen en la logra la condición física es por una razón y por qué y entonces nada le sentío bastante bien con él ¿cómo estás que Gracias. Gracias.